2 jugadores en banda Y sobre todo ya fíjate Ya hay gente llena de aguas Estamos bien Solo nos pide a ti No hay nada malo Estamos bien Todos bien Todos míos están bien Estamos bien No te preocupes Estamos bien Solo nos pide a ti No hay nada malo Estamos bien Estamos bien Todos míos están bien Estamos bien El dinero me llueve Ya bloqueo a cero En la cuenta un par de ceros Y empezamos desde cero Y eso que soy un grosero Que se joda soy sincero Y si mañana me empare Estoy acostumbrado a estar siempre en el cielo En privado siempre vuelo En el cuello tengo hielo De que estoy gasto gasto y no me vuelo Mucha puta y modelo estamos bien No hay nada malo No hay nada malo Estamos bien Estamos bien Todos míos están bien Estamos bien Hoy me levanté contento No hay nada malo No hay nada malo No hay nada malo No hay nada malo La vida no tiene repetición Después que mami mete la bendición No hay nada malo 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 ¡Gracias! 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 Y si te me supergimos, cuanto dura si que pasa Hey No hay nada Que puedes ser Big Bunny, but I'm Jenny from now Baby no te jدة Sé que te gusta, te gusta Me miras y te busqué Pero dime qué más Tú hablas mucho y no haces na Baby no te jدة Sé que te gusta, te gusta Manero que te guste Pero dime que más Para mucho y no hace nada